Ahora sí, acá Vamos a ver chingote, eh Sí, lo miraba Sí, ahora sí Ahí está la otra pista Ahora sí, acá Ahí está la otra pista Ah, sí, acá Vamos a ver chingote, eh Sí, lo miraba Sí, lo miraba Ahí está la otra pista Sí, lo miraba Sí, lo miraba